Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Si te enamoran los perritos prepárate para conocer una historia llena de muchísima ternura y sobre todo con una gran lección de amistad. Definitivamente el corazón de los perritos es enorme. Hola Patitas Dovers, yo soy Manchas. Este hermoso Pitbull no quería despedirse de su mejor amigo del refugio. Un hombre en búsqueda de una nueva mascota se dirigió a un refugio cercano, donde anteriormente había visto a una perrita Pitbull que le gustaba como opción. Al momento que tomó la decisión de ir a adoptar a la perrita, él se llevó una gran sorpresa. La pequeña Merrill, que es la Pitbull, había hecho una amistad demasiado cercana con un chihuahua llamado Taco. Ambos perritos llegaron en el mismo año y crearon un vínculo inquebrantable en el que nunca se habían separado. Si te está gustando este video, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like antes de irte. A decir verdad, el refugio ofrecía por separado a los perritos en adopción, así que en este caso el hombre decidió quedarse solamente con Merrill. Sin embargo, al momento de sacarla del lugar, ella y su amigo Taco no paraban de llorar. ¡Hey! Antes de continuar con el video, te tengo una pregunta. ¿Te frustras cuando quieres salir con tu mascota y pasas horas buscando un sitio en donde sean bienvenidos? Tenemos la solución para ambos. Patitas.club es un buscador online en donde podrás conseguir miles de comercios pet friendly para que tú y tu amigo peludo disfruten juntos en cualquier lugar. Visita nuestra web patitas.club y regístrate totalmente gratis. Es por tiempo limitado, así que aprovechalo. Te dejamos el link en la descripción y en la sección de comentarios. En vista de la situación, los trabajadores del lugar le explicaron al señor que los perritos tenían un problema para separarse y él dijo que lo entendió. Sin embargo, cambiaría de opción para no causarle un daño a los grandes compañeros. Los voluntarios del refugio, en este caso, decidieron hacer una excepción y a partir de entonces Merrill y Taco debían salir juntos del hogar. Y así fue. Al poco tiempo después, una nueva familia los acogió con mucho cariño y sin separarlos. Sin embargo, lamentablemente Taco ya era muy mayor y perdió la vida a los pocos días de la llegada a su nuevo hogar. Pero todos están muy felices de que murió cerca de su amada Merrill, que seguramente siempre lo recordará. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu impresión en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este video, por favor compártelo con todos tus amigos Patitas Flovers. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Gracias!